Cuando decidí reinsertarme en el mercado laboral y reciclarme, encontré que quería hacer una formación profesional y a la hora de buscar información sobre la formación profesional descubrí este nuevo modelo. Entonces vi que me compensaba mucho el hecho de tener un año más de prácticas en la empresa y a cambio de condensar la formación en el instituto en un solo año. Como nosotros tenemos más de un año, bueno, un año de prácticas en la empresa, esto hace que tú al cuarto mes ya puedas ser resolutivo, incluso te da la confianza en ti. Es muy beneficioso, la verdad, optar por esta formación dual. Vengo de un pasado en el que he estado sin trabajo durante un par de años, entonces cuando decidí hacer una formación profesional lo hice de una forma madura. Lo estoy haciendo porque quiero, tengo muchísimas ganas de obtener experiencia y de aprender un oficio. Entonces tengo eso, tengo mis ganas de trabajar, una madurez, una responsabilidad que creo que puede ser un valor importante para resolver. Recomendaría a cualquier chico porque es muy fácil de adaptarse. Claro, al principio te surge la duda, ¿por qué en un año vas a desarrollar cosas que en realidad se desarrollan en dos? Pero muy aparte de eso es muy fácil y accesible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!